Señor, ¿a quién irá? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna Nosotros sabemos y creemos Que tú eres el Hijo de Dios Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna Nosotros sabemos y creemos Que tú eres el Hijo de Dios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.